Un día como hoy, del año 1886, en Chicago, Estados Unidos, miles de trabajadores y trabajadoras, cientos de miles, de distintas profesiones y oficios, pararon sus labores, pararon sus labores para salir a las calles, a exigir, a reamar, a marchar, en procura de mejores condiciones, mejores condiciones, y un trato justo y humanitario, teniendo un número en su mente, ocho, ocho, ocho horas de trabajo, ocho, ocho horas de ocio, ocho, ocho horas de descanso, ocho, 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 y ocho fueron los hombres, que con su vida pagaron, haber conquistado, para todo el que la gané, ocho horas, ocho horas, ocho horas de trabajo, George, Albert, August, Adolf, Samuel, Oscar, Michael, Luis, ellos son los que pusieron las bases, de lo que hoy disfrutamos, de lo que aún hoy disfrutamos, por eso, cada primero de mayo, las trabajadoras, y trabajadores del mundo, marchamos, marchamos, marchamos para recordar su gesta, marchamos, marchamos, para honrar su memoria, marchamos, porque aún nos queda mucho por qué marchar, por los derechos que aún no han reconocido, marchar, por los que amenazan con despidos, marchar, por las que envían a sus casas, sin un pago para enfrentar la cuarentena, marchar, por las mujeres y hombres que en los hospitales, a diario batallan contra el virus, marchar, batallan contra el virus sin contratos dignos ni bien remunerados, marchar, por quienes limpian por nosotros las calles, marchar, por los que a pie, en carro, en moto o en bicicleta surten nuestros hogares, marchar, por los artistas que no son asalariados, y aún confinados producen, transmitiendo esperanza a los más necesitados, marchar, marchar, para que la injusticia, no sea la reina coronada, marchar, marchar, para que los trapos rojos no ondeen más en nuestras ventanas, y sea el hambre de la gente, y no la de poder, la que guíe las acciones de nuestros gobernantes, marchar, aislados pero unidos, distantes pero unidos, seguras al abrigo de nuestras casas, dispuestas a hacer sentir la voz, nuestra voz en todos los hogares, en el centro y en la frontera, porque aquí verán marchando, a las que nunca callan, a los que siempre arriesgan, a las que siempre van al freno, marcando el paso en la defensa de los trabajadores, porque los sindicatos, porque los sindicalistas, porque las sindicalistas, nunca detienen su marcha, nunca detienen su marcha, nunca, nunca, ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo!